Desde este martes ha quedado reestablecido el tráfico ferroviario a su paso por Marchena con destino a Osuna, tras los daños producidos en diversos tramos que dejaban inoperativo el servicio de Renfe en buena parte de su recorrido en la línea Sevilla-Málaga y Sevilla-Granada. El director regional de servicio público de Renfe, Francisco Arteaga, ha comunicado personalmente a la alcaldesa de Marchena, Romero Aguilar, que los trenes de la línea Sevilla-Osuna comparada en Marchena y viceversa quedaban reestablecidos desde este martes, con normalidad de frecuencia y de horarios. Recordemos que en esta línea bifurcación de Utrera-Fuente de Piedra que discurre entre las provincias de Sevilla y Málaga, se provocaron daños de consideración motivados por la inundación y el arrastre de los materiales que componen la superestructura ferroviaria, el carril, la traviesa y el balasto. En este caso se detectó un primer tramo muy afectado en el trayecto entre las estaciones de Marchena y Osuna a lo largo de 5 kilómetros. Dicho tramo ha podido quedar de nuevo operativo tras los trabajos desarrollados desde el pasado lunes, con lo que ya es posible circular desde Sevilla hasta la estación de Osuna comparada en Marchena y viceversa. La mayor complicación está localizada en el punto kilométrico 82-300, donde destacan por su especial envergadura los daños producidos en el tramo metálico sobre el río Blanco en el término municipal de Aguadulce, entre las estaciones de Osuna y Pedrera. La crecida del río derribó este puente metálico quedando en el lecho del cauce. Al igual que en el caso de la línea Boadilla-Algeciras, la reposición de este puente ferroviario puede suponer unos tres meses de trabajo.